Fueron varios los artistas nacionales e internacionales que visitaron el hoste, el ciclo que protagoniza a Adrián Suar por Fox. Susana Jiménez, Myrtha Legrand, Natalia Oreiro y Michael Bublé fueron algunas de las figuras que tuvieron divertidos pases de comedia con el actor. Pero en el gran final de la primera temporada, quien se llevó todos los aplausos fue Mariana Fabiani. La conductora del diario de Mariana llegó con una firme propuesta para el dueño del hotel, pero se llevó una increíble sorpresa, sabes que estuve pensando todo este tiempo. Que me gustaría conocer un hombre que sea cálido, atento, que sepa hablarle a una mujer. ¿Y sabes qué? Yo a ese hombre lo conozco. Por eso Vin, querés ser mi novio, le preguntó el personaje de Fabián y a Adrián, sin vueltas. Vos sos una mujer especial, muy cálida, confiable. Una gran mujer. Pero yo no puedo ser tu novio. Porque para ser novio de una persona, hay que estar enamorado. Y perdóname, con todo cariño, no estoy enamorado de vos, respondió Adrián, sin filtro, lejos de mostrarse enojada, la figura de este cierre de programa se sinceró, yo tampoco estoy enamorada de vos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Nos evitamos todo ese lío de la pasión. Al principio es muy linda, pero después es muy turbulenta y no te deja ver quién es el otro de verdad. Yo te propongo ir directo al después. A la contención, al apoyo mutuo, los hijos. Vamos construyendo de a poco. Por último, tras la propuesta de Adrián de dejar de lado el tema del noviazgo y pensar en la posibilidad de cantar arriba del escenario, la mujer estalló de felicidad. Eso es mucho más importante que ser mi novio. Es la gran oportunidad que estaba esperando. Gracias, Adrián, cerró previo a imaginarse su interpretación con un outfit super sexy, un gran grupo de bailarines y ponerle la voz el tema reversionado de I Will Survive, de Gloria Gaynor. Reviví la interpretación de Mariana Fabiani en el final de El Host. Reviví la interpretación de Mariana Fabiani en el final de El Host.